Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal y dentro de él vamos a un tutorial sobre lo que son momentos de inclinación. Para ello vamos a hacer un trabajo en el cual vamos a generar momentos de fuerza utilizando cargas asimétricas, cogiendo una carga y transportando la misma pero llevándola solo por un lado. En este caso el paseo del granjero es un ejemplo donde podemos coger un tipo de carga u otra y llevarla en una parte más abajo o bien más arriba para generar determinados momentos de fuerza que generen una incidencia en un plano frontal y por tanto eso significa que exijan una mayor activación a la musculatura que tiene que ver con ese plano, sobre todo musculatura oblicua y cuadrado lumbar. Así cualquier transporte asimétrico de una carga va a generar un aumento de la activación en esos dos grupos musculares principalmente. Y este es un tipo de ejercicio que es muy interesante para cualquier persona que realice una actividad que se base por ejemplo en la carrera ya que al tener un apoyo que va cambiando de formas alternativas de la musculatura abdominal, vamos generando una activación de la musculatura abdominal de un lado y otro para mantener una adecuada disposición de las palancas de nuestro sistema esquelético. Llevar la carga o repartir la carga solo en una mano o en ambas manos es una cuestión importante. En este trabajo se compara el nivel de carga compresiva en función de coger un peso y repartirlo entre ambas manos como encontramos en la primera columna más oscura o bien llevar todo ese peso en una sola mano. Si cogemos 10 kilogramos vemos como al llevarlo sobre una sola mano se genera un nivel de carga, pero cuando repartimos esa carga 5 kilos a una mano y 5 kilos en la otra, generamos un descenso en los niveles de carga compresiva. Conforme el peso va siendo mayor las cargas siempre son más altas, pero lo importante es que al repartir ese peso conseguimos que haya una mejor posición de columna vertebral y por tanto un menor nivel de carga que se genera en las articulaciones intervertebrales. Ahora bien, para generar momentos de inclinación es preciso coger carga de forma asimétrica solo por un lado. Al hacerlo lo que va a ocurrir es que se va a tener que activar la musculatura del lado contrario para intentar mantener una buena linealidad de la columna. Por tanto, conseguimos un trabajo que nos permite fijar en mayor medida que es lo que le ocurre a las caderas, a la pelvis, a toda la zona de la columna vertebral, porque conseguimos unos patrones neuromusculares y unos niveles de resistencia muscular que nos permiten fijar de forma adecuada. Por tanto, ese paseo del granjero es un gran ejercicio que todo el mundo debería integrar en su proceso de fortalecimiento de la musculatura abdominal. Hay muchas formas de realizar este tipo de trabajo, bien usando unos materiales u otros, en este caso con el ket level podemos desplazarnos colocándolo en diferentes posiciones, desde situaciones más sencillas a situaciones más complejas. Por tanto, progresamos en cuanto a intensidad, pero progresamos en cuanto también dificulta a la hora de hacer el ejercicio. Y es muy importante que haya el suficiente control postural para que la persona pueda adoptar una buena posición mientras ejecuta el ejercicio. Aquí vemos uno de esos ejercicios, lo que sería la situación A, en la que tenemos una buena colocación del ket level, mientras una situación B, donde la posición del brazo no es adecuada y sobrecargaría demasiado la articulación del hombro. Al hacer este tipo de ejercicios y desplazarnos, lo que conseguimos es activar diferentes grupos musculares, primero un lado, después el otro. Hay trabajos que han mostrado que este tipo de acciones aumentan la activación de forma ligera y cuando subimos la carga de forma importante esos niveles aumentan. Eso sí, para movilizar grandes cargas es preciso utilizar otros elementos como una barra que nos permita colocarla al lado de nuestro cuerpo. No sea más sencillo que llevar un ket level en una posición como esta, en la que va situado justo encima de nuestro hombro. Otra situación diferente es este ejercicio donde colocamos el codo en una posición de 90 grados, estamos colocando el ket level en esta posición y andamos manteniéndolo en la misma sin que se mueva nuestro brazo desde esa posición. Es más efectivo que la anterior, pero asimismo es preciso haber pasado por ejercicios más sencillos antes de llegar aquí. Finalmente todo eso lo podemos ejecutar de muchas formas. La cuestión es utilizar situaciones asimétricas, unilaterales, donde cogemos la carga por un solo lado y luego cambiamos al otro. De forma que generamos así esos momentos de inclinación y obligamos a la musculatura que tiene que ver con la inclinación lateral, cuadrado lumbar y oblicuo externo especialmente, a activarse para mantener una adecuada posición de nuestro tronco. Asimismo aquí vemos otras situaciones y debemos tener en cuenta que debemos preservar en la medida de lo posible una buena alineación de nuestra columna vertebral. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre momentos de inclinación para el trabajo de la musculatura abdominal en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.